Pues sí, Gina seguía con vida. Fue fantástico encontrarla cuando ya pensaba que la había perdido para siempre. En cuanto al misterio que tratábamos de resolver, estábamos casi peor que al principio. Lo único que teníamos era un dedo humano en un frasco de formol, y eso era, si cabe, un enigma aún mayor que el del crucifijo. Por suerte, esta vez pude contar con la ayuda de mamá Dorita, y esta no consistió solo en curar la pierna de Gina. Todo bien. Ay, muchas gracias mamá Dorita. Qué maja esta mujer. Es un encanto esta mujer, en serio. A ver, ¿por dónde empezamos acá? Pues contaré esa historia loca a esta señora. A ver, le decimos que tenemos que hablar con un muerto, le decimos que querríamos ver a Gina, le preguntamos por Oscar. ¿Por qué no le preguntas por qué tiene un muerto sentado en esta, así, ya? O una gallina. ¡Otro muerto aquí! O esta cosa extraña. En fin. Vamos a preguntarle si podemos ver a Gina. A ver que nos cuente un poquito Gina, que hace tiempo que no la vemos y... Vean a la de ella. Yep. ¿No te da mal rollo el Cristo muerto detrás? Bueno, he pensado en ello y solo se me ocurre una cosa que podamos hacer. ¿Qué te propones? Verás, he estado dándole vueltas a algo que me dijo el jefe indio del que te hablé. El tal Wupu. Wupuchín. Sí. De acuerdo. Cuando le pregunté qué significaba ese frasco con un dedo dentro, me dijo que eso debería contestarlo el hombre que lo llevó a... ¿No le habías contado eso, Brian? La verdad que ha sido un par de días bastante movidos, eh. Es imposible. Además, nada perdemos intentándolo, ¿no? Supongo que no. Nada perdemos. Pero ¿cómo demonios vamos a hacerlo? Con la ayuda de mamá Dorita, ella sabe de estas cosas. Sin embargo, hay una cosa que me preocupa. Wupuchín me dijo que la persona que escondió el frasco en la cripta sagrada era de sangre hockey. Luego, no pudo ser tu padre. Du. Ya. No. Claro que no. No pudo ser él. Joder, Gina. Mientes fatal, ¿eh? Supongo que habría más gente metida en este extraño asunto. Sí, supongo que así es. Pero Brian no se da cuenta. ¿Podré explicarlo todo? Sin duda que sí. ¿Y bien? ¿Cuándo lo haremos? Primero he de hablar con mamá Dorita. Ya. Bueno, tenme informada, por favor. Sí, no, tranquila. ¿Cómo te encuentras? ¿Cómo te encuentras? Cada vez mejor. Tengo que reconocer que mamá Dorita sabe lo que se hace. Venga, me voy a hablar con ella, ¿eh? Ya te quedas aquí viéndote las velas. Sí, claro, mujer. Tienes hasta un orinal y todo. A ver cómo haces pis. Con la pierna rota. Pero bueno, no es mi problema. Quiero hablar con un muerto, señora. Ah, por favor, claro. La undécima. Claro, o sea, es como si haces una llamada o envías un WhatsApp y no te responden. Pues imagino que sea de ese rollo. Necesitamos un medium. ¿Dónde puedo encontrar un medium? Yo trabajaba habitualmente con una mujer de Ciguatamejo, un pueblo al otro lado de la frontera con México. Era una medium excelente, pero un día tuvimos una sesión un poco movidita. No me quiero imaginar que fuese así un poco movidita. Vamos a jugárnosla. Yo puedo servir de medium. Se va a reír de nosotros. Hola. No. No puedes hacerlo. Tus ojos revelan que no estás preparado para bajar tu nivel de conciencia a lo necesario para entrar en casa. Vamos a irnos a buscar, porque Oscar no creo que pueda hacer de medio. Gracias, mamadurita, por todo. Vamos a buscar un medium. Tú, tu casa, Clara. En fin, pues vamos a intentar. Estamos otra vez en nuestro sitio ya conocido. La mina abandonada, ya no vamos a poder ir. Al cráter da un poco igual, realmente, porque ya no está Joshua. Ese sí que hubiera venido del medium. Me hubiera echalao. Vamos a ir a Douglasville, a ver si conocemos a alguien. Que podemos saber si Susie conoce a alguien. Qué rápido, corren las noticias aquí. Por la mina y destrozando medio pueblo tuyo. Como nada, despachito, tío. A ver, ¿no? A ver, me encanta su fondo de... No sé si son las pantallas. Tienes razón, Susie. Tienes razón, Susie. No, no te preocupes. Mejor todavía. Bien, verás. Hace un par de días. Perfecto, Susie. Pues vamos a... Te voy a preguntar. Tú que estás muy puesta en eso de internet. Mándame una medium online. Estaba viendo el Facebook, Susie. ¿Qué haces tú? O sea, aparte de tener muchas antenas y un pueblo entero para ti. ¿Estás suscrita a RetoStreamers? Si no estás suscrita, deberías suscribirse. ¿Todo que hago algo más que navegar? ¿Recuerdas hace unos meses aquel escándalo en el gobierno porque un hacker penetró en su sistema y les hizo morder el polvo? Sí, sí, claro que lo recuerdo. Se montó un buen revuelo. El hacker dejó su firma. Era algo así como... La última... La última pistolera. Sí, eso es. Oye, entonces... ¿Eres tú? ¿Eres una hacker? Así es. La mejor. Hay que ser hacker para llevar gafas de sol dentro de casa. Sinceramente, a pesar del seudónimo, pensé que la última pistolera era un hombre. Típica actitud machista. Pues deberías saber que hay un montón de chicas entre los hackers más famosos del mundo. ¿Has oído hablar del equipo A? Y desde luego esos tíos han armado un buen montón de líos. Nada de tíos. Son dos hermanas, Alba y Aaron. Muy buenas amigas mías. Esas tías son la leche, te lo aseguro. Pero no digas los nombres. ¿Crees que debería haberme ido a Berkeley y haberme... Desde luego, Brian. La pregunta es, ¿lo crees tú? Yo diría que no. Tú sabes que no podías dejar esto a medias. Si lo hubieras hecho, habrías pasado el resto de tu vida preguntándote qué habría pasado si hubiera seguido adelante. Pero ya está. Así que ha sido de poca ayuda, Susi. Sí, ahora en lugar de tener dos torres, tenemos dos núcleos. Tiene una mesa aquí con cositas. Tiene instrumentos, tiene un robot, Tomolón. Tiene publicidad del juego de Monsters. Máquinas, una chimenea, más máquinas, un equipo de música y una antena parabólica. Joder, esta tía no se priva de nada. Vamos a hablar con el chalado de Saturno a ver si ha vuelto. Que seguramente ese sepa algo de Mediums. A lo mejor el tal Roger este que... Que vende María. Bueno, vende María. Hace María. Le podemos conocer ya. ¡Ah, aquí está! Ahí puede ser de Medium. Más tópico no puede ser el hombre. Hola. Roger, ¿verdad? Sí, y tú eres Brian, claro. Saturno me ha hablado de ti. Por cierto, me enrolla cantidad el casco que le ha regalado. No tendrías otro... Qué va, ojalá. Lo siento, solo tenía ese. Bueno, si alguna vez cae otro en tus manos, acuérdate de mí. Claro que sí, cuando vuelva Joshua de Trantor, le pediremos un segundo casco. Venga, venga. ¿No sabrás de alguna planta o algo así sin conocernos? Sí, más o menos. Algo sé. Venga, ¿qué quieres? ¿Roger? Vale. Vamos a, no sé, regalarle una regadera o algo. Es como el coletas de bricomanía, este tío. No. Pues nada, voy a seguir con lo mío. Hasta luego. ¿Qué le regalo yo al chalao este? ¿Quieres un trozo de arbusto? Las vallas. Claro que sí. A ver, chato. Llévate las vainas. Llévate las vainas. Y en fin. A ver si tiene unas tijeras de podar o algo este tío. Tenemos un bonsai. No le podemos robar la regadera a este. Vale, hablemos con Saturno. ¿Ha vuelto? Se ha vuelto. Y no le habrá hecho ninguna puñetera. Está esculpiendo aliens. Bien Saturno. Saturno. ¿Qué? Saturno. Hola, Saturno. ¿Qué tal con el casco disparador de ideas? Hola, bebé. El casco muy bien. Hola, bebés. Lo único es lo de el gran dosicua. ¿El qué? La estatua que tenía colgada en la grúa. ¿Ha desaparecido? Sí. Tú no sabrás algo. No, no, no. Yo creo que voy a salir, hombre. No es culpa de Rudger, claramente. Se ha pegado una fumada de la leche. Y nada. Vamos a ver si a Rudger le molara por un casual el hacha india. Yo qué sé. Tiene una pipa. Y al fin y al cabo, a él le borrarán las pipas seguro. Rudger, te mola el hacha esta que tengo. Una pipa, hacha, hacha pipa, tío. Mola un montón. Ahí trato, entonces. La pipa a cambio de que me prepares lo que hablamos. Hecho. Parante. A mí no me junge y te está montando el colega. ¡Hala! Claro, Brian. Sí, pero... Pues esto servirá, tío. Venga, no seas gilí. Que es por resolver el misterio. Va a toser, seguro. No estoy acostumbrado, así que con una calada bastará. Bah, ya me siento mareado. Venga, pues... Aprovechemos. Mamadurita. Lleva una fumada ya importante, Brian, ¿eh? Mejor, pero no. Reconozco que he apreciado una mayor disposición mental. Una mayor disposición mental. Lo que llevas una fumada que no sé ni dónde está. El menor pedal llevaba. Pero todavía no te veo... Dale un poco de ese tequila que tienes por ahí detrás. Bueno, nada. Pues me piro. Vamos a hablar con Ruger a ver si nos monta otro mejunge un poco más potente. Ruger. Necesito más. Ruger. Sí, sí, está todo. Jardinería. Útiles de jardinería hay. Venga, Ruger, colegui. Móntanos un... Necesito algo más fuerte. Creo que sé lo que tú necesitas. Precisamente he estado estudiando recientemente viejas recetas de hechiceros indios. Muy bien, así me gusta. Concretamente la preparaban los hechiceros de las tribus Hopi. ¿Has oído hablar de los indios Hopi? Sí, José. Algo he oído. Pues bien, por lo visto estos hechiceros Hopi preparaban un brebaje que era la bomba. Según ellos lo utilizaban para ayudar a su espíritu a salir de su cuerpo y poder estar más cerca de Kitsimanitú, Pues venga, ¿sabes hacerlo? Ay. ¿Qué es el Yahuaskel? Hombre, haber empezado por ahí. ¿Para qué te crees que voy cargando por ahí una rama, hombre? He inspeccionado la región durante las últimas semanas. Parece ser que la dichosa planta solo crece en la tierra sagrada de los Hopi. Tienes suerte porque vengo de allí. ¿Qué aspecto tienen, Yahuaskel? Por los dibujos que he visto son unas bolitas granuladas de tono rojo oscuro. He estudiado mucho el tema. Y aunque nunca vi esas bolitas en vivo, estoy seguro de que las identificaría sin dudar si las tuviera delante. Muy interesante. No, no, pero dáselo. Brian, estás tonto perdido. Las tiras encima así. Hace rato que lo has dicho ya, ¿eh? Venga, crucemos los dedos. Necesitamos abrirlas con algo. Pues nada, si con la mano no se puede, habrá que hacerlo con algo más fuerte. Vamos a ver qué encontramos. Seguramente el amigo muerto doctor tendrá algunos útiles para cortar cosas. Ya que se dedicaba a abrir a la gente en canal, digo yo. Toma ya. ¿Qué más quieres? Un escalpelo para ti. ¿Lo tengo? ¿Cómo que no? Dios mío. Pues vaya, ¿no? Habrá que hacer algo con las vainas. En fin. Vamos a ver si podemos hacer que el escalpelo haga mejor su trabajo. Me he dado cuenta antes. Cuando estábamos en lo de Susi, que aquí hay una chimenea. Y a lo mejor calentando la hoja, conseguimos que todo funcione mejor. Dijo yo, ¿eh? Gracias, Brian. ¿Qué tenemos que perder? Lo dejaré ahí unos segundos para que se caliente bien. Venga, ya está, ¿no? Bien. Me encanta el cuadro este del tío del rodeo ahí. No te lo metes en el bolsillo, colega. Es fácil. Y... ¡Tachán! Perfecto. Ya te puedes guardar el escalpelo. Y vámonos a hablar con el Rudger. Amigo de todos. Rudger. Quiero pillarme un buen pedal. ¿Qué tienes para mí? Rudger va a alucinar cuando vea esto. Hola, Rudger. ¡Ey! ¿Cómo va? No te lo vas a creer. ¿El qué? Tengo unas cuantas bolitas de Yaguaskel. No puede ser. ¿Qué no? Ahora verás. Toma ya, colega. ¿Qué alucinas? Vamos, colega. El alquimista de Runaway. Ya ha pasado un buen rato. Creo que Rudger ya debe tener listo el brebaje. Vamos allá. ¿Qué pedal? ¿Vamos a pillarnos en casa de mamadurita? ¿Qué pedal? Toma, el menudo cazo te ha hecho. No te ha hecho un vasito, ¿no? Te digo desde ya que esto es la leche. Lo que sabían los jodidos hobbys. Si esto no te pone en órbita, nada podrá hacerlo, tío. Bien. Buah, de lujo. Dale caña, total. Solo te puedo dar un paro cardíaco o algo así. ¡Hala, buen trago! Venga. Muy bien, qué pedalazo lleva. Se me sigue. ¡Hala, disfruta! No te rindes, ¿eh? Jamás. Buah. Pedalazo lleva. Creo que puedes hacerlo. Tu mirada a los revés. Se me sigue. Después del colocó que lleva. No puedo hacerlo de medium y ya no puedo hacerlo a nadie. Puedes preparar tu alma. Casi nada. Es imprescindible por si algo va mal. ¿Qué quieres decir con eso? Pensaba que esto no era peligroso. Y no lo es. Siempre y cuando el medio no esté realmente bien. Buah, perfecto. Créeme, preparar adecuadamente el alma te ayudará a no temer. Vale, vale, está bien. ¿Qué tengo que hacer? Arrodillate en el altar. Enredor de la vellina. Sí, arrodillate. Repite mis palabras. De acuerdo. Sal, Luciano. Te ruego que cuides de mi alma mientras esté ausente de mi cuerpo. Venga, venga. Adelante. Ya no es momento de remilgos. Si no te habrás pillado un colorón para nada. Para antes. Adelante. Adelante. Es suficiente. Levántate. Bien, prego a Gina y acabamos con esto cuanto antes. No tan deprisa. No lo haremos aquí, sino en el pozo de alma. Toma. No te preocupes. Es el sitio adecuado. Es el pozo que está a mi derecha. Sí. Está bien, por lo menos está cerca. A la baja, Brian. En serio, tenemos que meternos aquí. Así es. No lo pienses más y baja. Lisa, mujer, ¿dónde duerme? En la silla en el interior del pentágono. Siéntate en el plan. Y voy preparando tu mente. Oscar nos ayudará a bajar a Gina y a mí. Está bien. Lo que tú digas. Te voy a ir a haber bajado un poquito en un frasquito, ¿eh? De mejunje de secta prueba de los Ruchers. Para ir preparando tu mente. Madre mía. Bien, Brian. Es importante que estés relajado. Qué mal rollo, échala. Qué mal rollo, échala. Lo era, créeme. Es por tu propia seguridad. Te lo aseguro. Ahora, mírame fijamente a mis ojos. Desaparece la tensión de tu cuerpo. Estás relajado. Cada vez más relajado. Te sientes bien. Muy bien. Voy a contar hasta tres. Y cuando termine de hacerlo, te dormirás profundamente. Uno. Dos. Tres. Nada, a dormir. Pues sí que se ha dormido, sí. Estamos aquí para contactar con una entidad de otro lado. Tenemos motivo y tenemos el medio. Tenemos motivo y tenemos el medio. El medio está preparado en el centro del pentágono. Alguien de este plano necesita hablar con esa entidad. Venga, entidad. Manifiestate. Vamos a esa entidad con todo el respeto. Tenemos motivo y tenemos el medio. Concretamente, Brian. Es tu turno. Habla con ese espíritu. Exprésale tu deseo de hablar con él. Johnny. Johnny, el indio. Soy Gila. Necesito hablar contigo. Nos interrumpieron cuando estabas a punto de contarme algo. Y ahora tenemos la oportunidad de continuar aquella conversación. Johnny, soy Gina. Por favor, habla conmigo. Hola. Pues sí, me parece que va a hablar con nosotros. ¡Jojón! ¡Qué mal rollazo, Brian! Está matado. ¿Dónde estoy? Los Andresis. Los Andresis te cogieron. Sí, lo recuerdo. Estábamos hablando en la iguana rosa cuando parecieron esos escurones. Pero no recuerdo nada más. ¿Dónde demonios están? Esto está oscuro. ¿Qué mal rollazo da el colega, eh? ¿Estás... Estás... Encerrado. Los Andresis te han dejado encerrado en el sótano del almacén de la iguana rosa. ¿Un atraco o un furgón? ¿De qué hablan estos? Compartiré la pasta contigo. ¿Dónde has salido? ¿Alguien no? Ahora no es el momento. Esto está muy vigilado. Vendré más tarde a liberarte. Pero... Dime... ¿Dónde escondiste el dinero? Los Andresis no han logrado encontrar ni una pista. ¡Ja, ja! ¡Claro que no la han disfrutado! ¿Crees que soy idiota? Eso es más tarde. ¡Clararás con el dinero! Eres muy listo, Johnny. ¿Dónde está escondido? Sí, eres tan demasiado listo. ¡Gracias! ¡Gracias! No pienso decirte nada más. ¡Sácame de aquí! ¿Estás parte del falde? Eh... De acuerdo. Está bien. Volveré más tarde y te ayudaré a escapar. Te estaré esperando... Todo tarde. ¿Joddy? ¿Joddy? Eh... Espero que no tengas que lamentarlo. Bien... Dejemos eso ahora. Brian está exhausto y necesita descansar. Oscar... Desata a Brian y llévale a mi habitación. Déjale sobre la cama. Que duerma cuando necesite. Dorme Brian, hijo. Duerme. Oscar, luego sube las a ellas dos también. ¿Tienes que levantarte alguna risaca después de un ritual de esos? ¡Joddy, Johnny el Indio! Bien, ¿no crees que me debes alguna explicación? Sí, te la debo. Y voy a dártela. ¿Recuerdas todo lo que te conté en el hospital acerca de la muerte de mi padre? Sí, claro que lo recuerdo. Te mintió. No era totalmente cierto. Entonces... Este se está partiendo la cara por ayudarte y te ayuda. No trabaja para el gobierno, como te dije. Él cría ovejas. En... En Marion Bridge, puta. ¿Así que te inventaste todo aquello? No exactamente. Deja que te explique. Efectivamente, yo trabajaba en la iguana rosa. Aunque... No soy exactamente cantante. Hago otro tipo de espectáculo. Entiendo. Aquella noche, al terminar mi actuación, estuve hablando con Johnny el Indio, un tipo poco recomendable que acababa de salir de la cárcel. Johnny llevaba unas cuantas copas de más. Me dijo que iba a empezar una nueva vida y que me fuera con él. Me enseñó el crucifijo que había llevado colgado al cuello los cuatro años que había pasado en prisión. Y dijo que era la llave que le abriría la puerta de esa nueva vida. Estaba borracho. Y yo no lo tomé muy en serio. Pensé que el tipo pretendía abrazar la fe cristiana o algo así. En ese momento aparecieron los hermanos Andretti en el local. Johnny me pidió que le guardara el crucifijo y que desapareciera antes de que me viera. Todo lo que te conté de la muerte de mi padre en el almacén de la iguana rosa es cierto. Solo que no fue a mi padre a quien asesinaron, sino yo no. Me interrogaron propinándole una paliza brutal. Había oído hablar de los hermanos Andretti, de lo peligrosos y malos bichos que era. Aquella noche pude... Ahí están el ruso y el tuerto. Los amigos de Vicente. No pude ahogar un grito. Me descubrieron y huí a toda prisa por el cárcel. Y Takata. Ahora aparece Brian y se la ha llevado por delante. ¿Pero por qué lo interrogaban? ¿Qué había hecho? Verás. Johnny acababa de pasarse cuatro años en prisión por el atraco a un furgón. El golpe fue organizado por los Andretti. Johnny era uno de sus hombres cuando se cometió el robo. Y fue uno de los atracadores que hicieron el trabajo. En un principio el golpe resultó un éxito. Un robo limpio sin muertos ni heridos. La entrega del dinero a los Andretti tenía que hacerse en un garaje. Unas horas después de la tarde. Y el tío se lo quedó. El garaje estaba lleno de policías. Y los atracadores fueron capturados. Por suerte para ellos los Andretti no acudieron personalmente a la entrega. Y nadie pudo inculparles de aquello. Sin embargo no atraparon a todos los atracadores. Inexplicablemente Johnny logró huir. Y no lograron cogerle hasta dos días más tarde. Cerca de la frontera con México. Y lo más importante. El dinero del atraco nunca apareció. ¿Cómo que nunca apareció? En el garaje no estaba. Y cuando encontraron a Johnny, él no lo tenía. Él juró que logró escapar de aquel garaje. Pero que no se llevó ni un dólar. Por más que la policía investigó, no lograron encontrar el dinero. Por lo que pude oír la noche que mataron a Johnny, los Andretti sospechaban que él se quedó con el dinero. Y que él fue quien avisó a la policía y organizó la emboscada del garaje. Creían que... Tipo listo, es de todo por ir a un bar de strippers. ...que estuvo desaparecido. Y que luego se dejó coger para no levantar sospechas de los Andretti. ¿Y tú crees que alguien con un montón de pasta se deja coger sabiendo que va a pasar un montón de años a la sombra? Sí, si no te queda otro remedio. Él sabía que si se fugaba con el dinero, los Andretti se enterarían y le darían caza mucho antes que la policía. Debió pensar que 20 millones de dólares bien valían cuatro años en prisión. ¿20 millones? ¿20 millones? Joder, 20 millones. No hay duda, Johnny pensó que cuando saliera de la cárcel los Andretti habrían olvidado el tema y que él podría perderse a disfrutar de un magnífico retiro. Pero no fue así. Los Andretti no olvidan 20 millones así como así. Y fueron a por él en cuanto salió de prisión. Bueno, y cuando los Andretti le interrogaron, ¿lograron arrancarle la verdad? No, ese animal de Gustav le mató antes de tiempo. Y Johnny nunca reconoció haberse quedado con el dinero. Entonces, no sabemos si realmente Johnny tenía el dinero. Sí, lo sabemos. Claro, te lo he dicho. Lo dijo a través de tu boca en la sesión de espiritismo. Lo malo es que no logré arrancarle el lugar donde escondió el dinero. Así que lo único que te interesaba realmente en todo este asunto era conseguir ese dinero, ¿eh? No. Al menos al principio no. Yo trataba de salvar mi vida. Era testigo presencial de un asesinato. Y sabía que me matarían para que no hablaba. Bueno, después, reconozco que pensé que si lográbamos encontrar el dinero, yo podría empezar una nueva vida muy lejos de los Andretti. ¿Es eso tan malo? Según se mire, lo que no entiendo es por qué no nos liquidaron directamente en Chicago cuando nos atraparon en el museo. Sin duda alguien en la iguana rosa debió decirles que Johnny había estado hablando conmigo antes de que le mataran. Debieron pensar que tal vez yo podía saber algo del dinero. Y quisieron interrogarme. Suerte que tú estuviste espléndido y lograste que escapáramos de aquella horrible cabaña. Sí, siempre arreglo de las cosas. También has tenido engañado todo este tiempo. Muy bien, Brian. Ponte en tu sitio. Ponte en tus redes como un idiota. Por favor, Brian, tienes que perdonarme. Te aseguro que no quería mentirte. Pero estaba muerta de miedo. Y temía que si te decía la verdad, tú no me ayudarías. Obviamente. No sé si eso te equivocaste. Soy tan idiota que te habría ayudado igual. Pero se acabó. Me marcho ahora mismo a California y tú... No, por favor. Sabes que me matarán. Tarde o temprano me encontrarán y acabarán conmigo. Mi única oportunidad es encontrar el dinero y utilizarlo para empezar una nueva vida. Tú lo sabes. Por favor, no me dejes sola ahora. Ayúdame. Está bien. Te ayudaré a encontrar ese maldito dinero. Y luego no quiero volverte a ver más en mi vida. No digas eso. Tú... Me importas mucho. Hace dos días os conocéis. Haces de camelarme de nuevo. Ya te he dicho que te ayudaré, así que ahorrate el teatro. No me creas si no quieres, pero ahora soy sincera. Además, si encontramos el dinero, la mitad será para ti. Yo no quiero ni un dólar de ese dinero. Yo no quiero ni un dólar de ese dinero. Yo no quiero ni un dólar de ese dinero. Yo no quiero ni un dólar de ese dinero. Yo no quiero ni un dólar de ese dinero. Bien, sabemos que Johnny guardó el dinero en alguna parte no muy lejos de aquí. Y que por extraño que parezca, el dedo del frasco debe tener algo que ver. Pero, ¿por dónde empezar a buscar? Verás. Mientras tú dormías, he recordado algo que me dijo Johnny hace años antes de la trama. ¿El qué? Me contó que entre trabajito y trabajito, solía pasar unos días en su tierra natal en Arizona. Arizona. Como no habrá caravanas en Arizona, ¿verdad? Yo he hecho falta. Ya me acabré bastante. Sí. Alá. Cáete ahí tú y tu pierna. Eres un pardillo de primera, Brian. Pero, en fin. Y encima no quieres el dinero. Es que me parece absurdo. Pero, en fin. Vamos a Douglas Bill. Sí, solo lo has conocido. ¡Ay! Chico. Hola, Susi. Hola, Brian. ¿Cómo va la cosa? ¿Has conseguido averiguar algo más? Lo cierto es que sí, aunque no sé si me alegro mucho de ello. ¿Y eso? ¿Qué es lo que ocurre? Todo lo que me contó Gina para embarcarme en esta historia ha resultado ser una patraña. ¿En serio? Cuéntame. Verás. ¿Recuerdas lo del padre de Gina? Sí, sí. La pobre vio cómo le asesinaban a sangre fría delante de sus ojos. Pues, de asesinado nada. El buen hombre vive plácidamente criando ovejas en Marion Bridge, Utah. ¿Cómo? Y fue entonces cuando Gina me contó toda la verdad. Ya sin nada, ¿eh? No puede volver a Nueva York porque no duraría viva ni dos días. Y pretende que le ayude a encontrar el dinero que Johnny robó para que este le permita empezar una nueva vida. No sé qué hacer. Yo no estoy interesado en el dinero, pero tampoco quiero dejar a Gina en la estacada. Además, lo cierto es que ahora mismo mi vida no vale mucho más que la de Gina. Bueno, tal y como yo lo veo, ahora mismo ese dinero no tiene dueño. Mejor es que se lo quede Gina y que le permita empezar de nuevo a que se acabe en manos de esos asquerosos mafiosos de los Andretti. En cuanto al banco al que se le robó ese dinero, es seguro que cobraron su seguro hace años, así que nadie pierde. No sé, desde que salí, siento que he perdido el control de mi vida, ¿sabes? Es como si hubiera alguien ahí detrás, dirigiendo cada uno de mis pasos y decidiendo lo que hago o dejo de hacer en todo momento. Alguien ahí, alguien ahí. Como en esos juegos de ordenador, ¿sabes a lo que me refiero? Aventuras gráficas, sí, a mí me encantan. ¿Estáis suscritos a RetroStreamer los dos si os encantan? Hacemos siempre. Gracias, Susi, eres estupendo. En fin, ahora tengo que tratar de encontrar la vieja... En fin, vamos a encontrar la caravana. Dejamos de bromas. Por esta zona. Y confío en hallar allí pistas que me conduzcan hasta el dinero. ¿Una vieja caravana? No me suena haberla visto, pero la verdad es que yo no salgo de Douglasville si no es para ir a la ciudad por provisiones. Tal vez Rootjer o Saturno sepan algo. Sí, hablaré con esos. Luego te veo, Susi. ¡Hala! ¡Hasta luego, Susi! Seguramente Saturno, con su casco infinito, nos diga algo. Vale, Rootjer no ha visto caravana. Hasta luego, pues adiós Rootjer. Bueno, pues parece que lo vamos a dejar por aquí. La semana que viene volveremos con Runaway y veremos qué se cueza al final. Esperemos que todo salga bien, consigamos el dinero. Espero que no haya sido tan pardillo de no quedarse un poquito. Y si os ha gustado el capítulo, dejadlo un like. Suscribíos al canal si no lo estáis. Como Brian y Susi. Tenemos Twitter, buscándonos en Twitter. Es arroba RetroStreamers. Y en Facebook somos RetroStreamers. Gracias por estar ahí. Nos vemos la semana que viene. Y hasta la próxima. Adiós. 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 Adiós.